Ese tipo no puede estar en el Congreso, tiene que estar en la casa. Estamos en presencia de un diputado que no debiera pertenecer a este... ...en la testera, y yo reaccioné a la agresión de él. Pero usted le pudo de vuelta. ¿Cómo se defendió? ¿Cómo? ¿Cómo se defendió? ¿Qué lo hizo? ¿Se puso un combo? No. No le pongo un combo. No le pongo un combo. ¡No, yo, yo! ¡Quiere que me cae en la carrera! ¡Quiere, Rusia! ¡Quiere, Rusia! ¡Quiere, Rusia! Ese es el show del izquierdo. ¡Ese es el psicópatas! ¡Cuidado los cables! ¡Ese es el ambiente libre con el chico! ¡Está bien el frecimiento del chico! ¡Con lento, loco! ¡Sacrucha! ¡Sacrucha, franja! ¡Sacrucha, franja! Voy a preguntarse por qué me había amonestado el Presidente de la Mesa, siendo que habían habido otros parlamentarios que habían recibido un trato distinto en sus discursos, y él me dijo, te pedís mucho, me pegó otra empujón y pechazo. Vi a una colega que estaba siendo agredida verbalmente, que es mi colega Marcela, encontré que eso no correspondía y le pedí a este diputado que no fuera tan agresivo. Esa fue mi intervención, a lo cual él reaccionó de manera violenta. Yo creo que él tendrá que verse cuál es su problema, porque no es la primera vez. Me tocó presenciar cuando el diputado de la carrera golpeó al diputado Alexis Sepúlveda, quien además es vicepresidente de la Cámara de Diputados y Diputadas. Parte de esta agresión se genera porque varios de nosotros en la Cámara hicimos el punto de que el diputado de la carrera agrede constantemente a los ministros que asisten a la sala, como también a otros colegas. Es por ese motivo que en la Comisión de Economía, cuando él regresó luego de esta agresión, yo lo encaré y le solicité que no asistiera a la Comisión de Economía. Estamos viendo las alternativas que hay para que el diputado de la carrera pueda dejar de estar en el Congreso. Debemos terminar con todo tipo de violencia. Debemos terminar con la polarización política. Esperamos las mayores sanciones por este lamentable hecho que ocurrió en esta jornada. La agresión de la que fue objeto Alexis Sepúlveda como vicepresidente de nuestra Cámara de Diputados no tiene justificación alguna. Es muy importante sancionar fuertemente al diputado de la carrera y pensar en la posibilidad sin duda de inhabilitarlo a través del Tribunal Constitucional. Como jefe de bancada y con el apoyo de los diputados de la bancada del Partido Republicano, hemos decidido la expulsión del diputado independiente Gonzalo La Carrera de la bancada del Partido Republicano.